La Banda Galáctica La Banda Galáctica Desde la Arracona, Puebla Sonido Galáxia Jr. Ok, dos, 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 y... Ajá Estamos, chicas, ayer, son un listo y preparado hoy Nada más y nada menos por parte y conducto de sonido Sonido Galáctica Galáctica ¿Estamos listos ya? Vamos a dar inicio en el sonido programa, bienvenidos hoy Y por supuesto que ustedes en la base de lo mejor en el sonido programa Nada más y nada menos una vez más La Arracona, Puebla Estamos, chicas, caballeros, amigos, bienvenidos a un fantástico muro de los sonidos en México La Escalina de la Bella Todo listo ya Y simple y sencillamente señores, bienvenidos al ritmo Bienvenidos al sabor Hoy en este nuevo programa Estamos a menos calentados motores Estamos a menos calentados cargantas en este sitio y en ese lugar Día y bambino Día y bambino Día y bambino Los de Aquino Para los damas y caballeros Estamos dos de inicio Ya damas y caballeros En este programa Nada más y nada menos En la radio número uno por internet Por supuesto como de que no La racona Puebla Para toda la gente que bueno Se encuentra acompañándonos Para enviar cordiales saludos A la gente del sonido travieso A la gente del sonido de la Habana Mi compadre Israel El famoso topo que bueno pues Se encuentra acompañándonos En los controles de la cabina Estamos sin caballeros Estamos dando inicio por supuesto Como de que no compadre Para mi compadre El morrito del sabor que ya nos acompaña Por supuesto de ese lado Vamos a empezar a darle ritmo A darle son En este programa musical de Bueno Pesoy Vamos a hacerle de su tarde La mejor tarde del mundo señores Y por supuesto Al estilo y al sabor De un servidor para ustedes Vamos a empezar a bailar sabroso Vamos a iniciar labores con el chiquichá Vamos a iniciar labores Vamos a empezar a bailar lo que nos dice Solo contigo Vamos a empezar a bailar con el ritmo y el sabor Vamos a empezar a bailar con el ritmo y el sabor Mamba negra Vamos a empezar a bailar Vamos a empezar a bailar Sabroso Así que se va Buenas tardes Ajá Saludos desde Quisba Mayor Alejandro Hernández Para Pallitos de Mamachito del Monte Ciudad de los Fabis Vamos a empezar a bailar con el chiquichá Vamos a empezar a bailar con el chiquichá Para la chiquita y el rata El semiquico y el perón del gáser Chitaras Vamos a bailar Saludos para toda la banda La banda Galáctica Ajá 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 Toda la banda de Boyotepec Ahora Para mi esposa Karen Mijo, Carlos Yo te quiero En el Estado de México Adictos a los Unidos Desconocidos Resurrección Puebla Caminar Seguir de la casa La galaxia junior Marisol Palma Romero Con mucho oro Viene a luz Hermoso Cuervo Porque muchos dicen Uno, dos y tres Yo digo tres, dos, uno De parte de toda la madre de Aparicio Otra vez con su galaxia Es un orgullo Todas las EBS 106 Vámonos a bailar a gozar Saludos para la banda El pollo Esa medrallita y el trailer Ajá Para el Pagas El charro de la ciudad de México Un saludo para el Pantera El ratón, Emma y Bob Para Sonia Dos dirigentes a Mateo Canala Y la canción de Ray Bix Te juro que te quiero Te juro que te quiero y yo ya no puedo Todos los sanjuaneros Saludos para Alejandro Benito Vamos a bailar Un saludo para los milagres Jiménez García Para César Víctor Para Marco Fernando Para Mela de Dariela Y Doño De Santa Elena Y Malhuacán Y Malhuacán Sol, 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 Solido Galaxia Para la segunda sección Con el Chico de Azcala Son los fieles tres servidores del valle Con Diz Y apreciendo la edición Super Pegues El famoso Alexis 007 Ahora Vámonos a ver el sabroso Para la familia Un saludo a Santa Luquita Bella Ajá Solo contigo Un saludo a los milagres de la Rosa Para Santillo Pagüila Vámonos recio Quiero que vamos a venir Ya se la esperamos porque ya somos aquí No te lo sigo de nadie Ajá 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 Para Brisa Tropical Saludos para Danejé Y Diné Casa Coyote Un saludo a los milagres de la Rosa Un saludo a los milagres de la Rosa Dieciséis Toda la agencia del cidro Muy decisión para el bus Y Landra, el angelito Julián Y el famoso Smile Alfredo Flores Vámonos Ricky Un saludo a los milagres de la Rosa Un saludo a los milagres de la Rosa Solo contigo mi amor Vámonos a bailar con Mamba Negra Ahora Porque no es una brisa Mucho menos una levada Esos son los famosos Kofi Anunciados obligados para su vida Seca dos mil Y ahora es el de Gilberto Carranza Saludos para mi esposa Carla Solo contigo De parte de mi cuadra Juan Montenegro Abdo Riqui Solo contigo Tarece Maicon El Kim Chesney Y Crani Solo contigo Para la familia Rodríguez Luna Para la familia Barrientos Hoy Hasta Toruquita la Bella Muy bella Vamos a bailar Vámonos a bailar Escucha Ahora Tarece Linda com Para la familia Rodríguez de la Laura Cangaxia Junior Bueno Juan Alma Marcela de Houston, Texas Para alcaldes que nos acompañan desde Paquito, el bello con el cielo de la casa, toda la organización Panteoneros, como de aquí un saludo súper personal especial La Racona Puebla presenta Asunto Galaxia Dice por aquí mi compadre Villafuerte Eduardo, ¿dónde es? Nada más o menos en La Racona Puebla La Racona Solidera Aquí en Loma Bella, en La Lomita del Sabor, por supuesto Para mi compadre Tomo, que bueno pues nos está enviando una llamada en este bonito programa Un saludo para la ciudad de los papis desde Nueva York Bueno mis amiguitas y caballeros Ha llegado el momento de ponerles un tema De ponerles una grabación donde precisamente Pues hoy lo tenemos listo y preparado Especialmente para todos los papis desde Nueva York Que nos acompañan Para el Churping que nos acompaña de ese lado Toda la gente de Saltillo, Coahuila Felices niños de la noche de San Baltasar Que ya nos acompañan de parte de Alejandro Rojas Toda la gente de la central de Abbas Gracias a las 666 para mi compadre El Morro Alejandra Bello por supuesto para saludar también a Nové Su compadrito Don Wicho, Mr. Flower Un saludo a la gente de Nueva York Nada más que nos acompaña Héctor Delgado Y por supuesto Con ese tema, con esa melodía Se lo vamos a dedicar especialmente A mi compadre Mi compadre El Morricano de Coraza Que nos acompaña Saludos para mi esposa Malena De su esposo El famosísimo Edgar Antonio Rivera Padilla Vámonos recibemos a bailar sabroso Un tema donde precisamente Pues lo tenemos listo y preparado En este sitio y en este lugar La producción maestra ¿Quién compadre quién? La producción maestra Munkis Churis Vamos a empezar a bailar sabroso Vamos a reírse de la música señoras y señores Y señores de San Diego de Munkis Productions Y Capillita Records Internacional Vámonos a bailar sabroso Y se comienza a todo mundo a bailar Vamos a bailar se llama Soy Morricano Esa tarde para ti Que dice Sabroso Para la chica de azul Y sabor Johan Estética del sabor Que dice Saludos a mi esposo Malena León Antonio Rivera Vamos a bailar Soy Morricano Así se llama el tema Soy Morricano Vamos Don Ricky Mira Salve Subele pareja ¿Quién compadre quién? La producción maestra Salve Ahora Feliz Feliz Esa tarde Vamos Para los primos Hernández San Bartolito Desde Trujita Y para mis hijas André Quimena Vamos a bailar Soy Morricano Soy Morricano Vámonos Ricky Que baile esa cosa Para todos los ciudadanos El Boris Para el mandarin y el roca Y todas las superamigas Alguien del Logos En Segura Logos 31, San Pablo del Bonde Siempre con sonido Gala, 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 gala Sí Para el ex-madi y el pambá Vámonos Ricky Andrés Desde Coachabario, México Rebordándose con su gracia Y dice 8x4, 32 Como Galaxy no hay 2 Y ahora es mi compadre, Edgar Antonio Toda la familia Primera Ahora Como dice Para mi compadre, la Tortuga Ajá, ajá, ajá ¿Quién se robocó? Oscar, hey Para Pagillo, man Ajá Vámonos Ricky Saludos para Alaska Y el rey Ahora C-C-C-C-C-C-C-C Toda la gente de Acapulco Alguien se basque Toda la voz que es para Nena López Ajá Vámonos a bailar soy boricano Soy boricano, señores Soy boricano Bien, chamacos, bien Subele, pereja Todos los impactos upa upa Venga, bonito Vuelvo para Luciana Ajá, ajá, ajá Y abrazo a mi compadre El rey de la noche Saludos a todos Saludos a todos Saludos al mercado de la pintura De Cuatembe Ahora Vamos con Ricky Abraza, violencia, violencia Esa tarde, Mati Abraza Sabroso para el señor Emilio Que se encuentra en Puebla atentamente el Jul ¡Sí! Ahora se va a bailar Son para todos los de Yecapilla Monero ¡Ajá! ¡Piano! ¡Suelo piano! ¡Ahora! ¡Chévere, qué chévere, qué chévere! Para hacer construcciones Al bando del alemán Y se robó Todos los poblanos unidores para los Gaspers Los primeros de gocer los servos ¡Eh! Estelares del sabor Para dormir de las chicas Scorpions Mi compadre Xavi ¡Ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca! ¡Ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca! Soy moricano Señores, soy moricano ¡Vámonos, Ricky! Sí se llama Señores, soy moricano Le llegó el famoso Alexi 007 ¡Ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca. La Raffona Puebla presenta Asompto Galaxia Bueno pues todos y caballeros Para Buster, Buster López Próximo 23 de septiembre Del Senado de Universidad de Sonido Buster San Cosme, Shalostok La presencia de sonidos, el Junior Sonido Rayo Lativo y sonido Polomix Un saludo para la pequeña Olivia Para Raúl Toski Que por supuesto hoy nos acompaña Para toda la raza de los hospitales San Alejandro, para todos los enfermos Que bueno, pues nada más y nada menos Se encuentran bien en la racona.com Bueno pues todos y caballeros A través de ese medio Quisiéramos invitarlos El próximo día 15 de septiembre 15 y 16 de septiembre Ahí en San Isidro, buen suceso La presencia de mi compadrín del 16 de septiembre Sonido Fania 97 Omar Rojas, mi tocayo Mi casi casi tocayo de apellido Nada más y nada menos La presencia de mi compadre Chucho Sonido Mister Flowers Sonido Finger Toda la familia Pigueroa Sonido Sabrosito Nada más y nada menos La presencia de Sonido Monster Sonido Galaichi Y por supuesto Sonido Siniestro Chango Que viva Chango Que viva Chango Que viva Chango Bueno mis amiguitas y caballeros Hoy vamos a comenzar a saludar a María Mendoza Hola, hola a toda la bandota Que bueno, pues nada más y nada menos Se encuentran reportándose En ese radio programa Entonces bueno, pues hoy nada más y nada menos Vamos a enviarles un tema con todo el ritmo Con todo el sabor De lo que es Pueblita de Los Ángeles Puebla, La Bella y Tlaxcala Por supuesto Toda la ciudad de México Que bueno, pues se encuentran sintonizándonos Se encuentran acompañándonos En este radio de transmisión musical En este radio programa Vamos a bailar sabroso Para todos los doctores Del hospital San Alejandro Atentamente Mi compadre Jul Vámonos a bailar Porque ya lo escuchaste Vámonos agarrando parejas Y vámonos a bailar De las consentidas De mi compadre Tomo Ahí en la cabina De Sonido La Habana Vámonos a bailar Toma Chango Tu banana Esa tarde Martín Vámonos a bailar Así les llamo Unas tardes Ahora Con dis Bandos unidos Los queridos de la Bella Sale Todos los pequeños Mics Mics Barrios Chicas de bec Fallecidos Del barrio De las chicas del sabor Chicas de estar Divinas De la noche No hemos 17 Por deseo Lexi 007 Ajá No hay bola No hay pastel Comiencen Arme y comer El fin de la salsa Somos Lorena Las pequeñas y líneas Son de la galaxia Ahora Vámonos a ver Arme y comer El fin de la salsa Todos los ingobernables Ajá 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 Vamos a bailar Con la pura solosura Son sonido Son sonido Son sonido Sonido Campiño del río De la luz Que ahora estén saludando A Tere Y a Rosy Gracias Vámonos a bailar Bonito 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 Ahora Sabroso Ahora Vámonos a bailar Son Mis mozos Amigos Quien se encuentra En los finales San Alejandro Atena Mén sus mozos Full Ajá Saludos Para la vida Más bonita Ami Aparte de César Flores Como dice Toma Chaco Tu banana Vámonos a bailar Todos los volvidos Los brazos San Miguel Eduardo Arturo Nancy Para mi comadre Miyagi Y Tacha La banda Bien Chaco Bien La banda Galáctica Sabroso La banda Galáctica Sale Tierra Tierra Y a la banda Tierra Y a la banda Más Mi comadre ¡Suscríbete al canal! 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 Hasta que no vuelvo a esta mujer por primera vez Tengo miedo de perder tus besos Tus caricias en todo mi cuerpo ¿Cómo dice? ¡Hombre, celebro los amores! ¡Venga, los amores! ¡Hay tomatambón! ¡Upa, upa! ¡Upa, upa! ¡Ay! ¡Para Don Chiro! ¡Vamos a ganar! ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Vamos, Ricky! La banda galáctica El futuro de la cumbia Y toda la banda sacuanera ¡Ahora! ¡Saludos para Jenny Ponce! Porque no nacimos por nacer Nacimos para todos a conocer Todos los internacionales princesos ¡Princioso el sabor! ¡Mándame un saludo que se oiga bien perro para Toda la gente de Querétaro Jaime Sárate ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Me escucho! ¡Saludos al vampiro! ¡Saludos al vampiro de Catedral! ¡Abreciado, vellano, galaxia! ¡Más comadre! ¡Organización de tremendos verdugos! ¡Presentes! ¡Saludos al vampiro de Catedral! El Orejas, la traje desde la Unión Americana. Caca, 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 caca. Ahora todos los abuelos de los finales, San Alejandro. Atentamente el Hulk. ¡Para Marcelo, de Tuspar! Cada vez tengo miedo de perder tus dedos. Tus caricias en todo mi cuerpo. ¡Para todos los pequeños 18! ¡Soy pequeño 18, no lo niego! Siempre lo digo con orgullo. ¡Nunca con miedo! Parece Grisser, Smokey Grifo, Tommy. Todos los chavos para el Clip. ¡Soy pequeño 18, no lo niego! ¡Siempre rifas! Todos los variantes locos del Següero. ¡El Flore! ¡Loco CDA, 31! ¡Sombre del Monte! ¡Vamos Lupita! ¡Chau! ¡Vamos Juan Jiménez! Te amo tanto. ¡Vámonos a ver el sabroso! ¡Tamores! ¡En la cabeza de una gorra! ¡En el cuello un rosario! ¡Sobrecimos apoyar! Todos los MP desde Los Ángeles de California. ¡MP! ¡MP! ¡Eres de los Hernández! ¡Saludos! La Raffona Puebla presenta Asunto Galaxias Condiz Para la asociación más perrona Party Music Y son Blas Sonido Blas Ahora Con Manuel Muñoz Que dice Por el terror Que cometimos Todos invitados El 20 de aniversario De la Revolución Tremendos Perdón Sacó el nuevo San Cocho En las ganas Saludos para la Orquesta Quimara De Charlie Quimara Saludos a su sonido Senda y allí Senda y allí Cierren puertas y ventanas Llegan los daguales Bailando con sus hermanas Palabón de Ardilla Primera vez Por los buen dolor Pasajero fue Donde esta mujer Por fin Esa es la primera Mi compadre Jul Sampo Perón El Tiquilí Para el hermano La Piranha La Tachuela El Ganso Polencho El Jefe Rico Tomar Primera vez Que la amo De parte de Nelson Nantes Un saludo a la rosa niña Para Caes De parte de Chucky Desde Monterrey Vamos Don Ricky Para la elección Número 1 Internacionales Príncipe del Sabor Asamero de la Cruz Baltadeo Adrián Lamota Se motan Y todo lo que van a los La Racona Puebla Presenta Asombo Galaxia Vamos a ver La Racona Puebla Presenta Desde La Racona Puebla Sonido Galaxia Junior Ahí nada más vamos Y caballeros El que nos dijo Te pido perdón De los niñes De la cumbia De aquel Gaeli La de Rey Mix La de Perdóname Para tus ahijados Todos los MP Envalidos pollos Código no La de Perdóname Por supuesto Para toda la banda De las mías Azcapotzalco Para Luquín Y su amor Gaby Toda la elección Doble S Pueblita Saludos para el Nalgón de Guerrero Que nada más Se encuentra acompañándonos El Nalgón de Guerrero Por supuesto Un saludo Para nada más Se da menos El Morley Saludos para el Gabilán Valera Desde Nueva York Y arriba Puebla Por supuesto Saludos para el Nalgón de Guerrero Un saludo Estamos sí caballeros Vamos a continuar Con más música En ese bonito programa Donde bueno pues hoy Vamos a complacer A toda la banda A toda la banda Que nada más Se da menos Se puede acompañarnos En ese bonito programa Y vámonos a bailar Sabroso el número Que nos dice Vámonos reacios señores Y con ese tema Vamos a complacer A toda la bandota MVP Malditos poños El tema que se llama Nada más Se da menos Perdóname Algo para todos Los enamorados Despechados de corazón Sí señor Báilalo y gózalo Ahora Salud para el Caminado Valera Toda la gente Desde Nueva York Arriba Puebla Y abre sede Para mi comadre Chuchín Juan Dursga Jiménez Gracias Galaxia Para todos los amigos Elbibote Y guarda Suscríbete Hola 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 Vamos a bailar Directamente Desde la Arracona Puebla Sonido Galaxia Junio Junio Para el sonido Sucesión Y allí De Naucalpa Vámonos a bailar Hoy un idiota Gracias compadre Sonido Galaxia Idiota Pues te hice daño Con esa traición Te lo pido No quiero perderte La luz de mi alma Se enciende El bebé Solo a ti Pablo Sabino Sabroso Y un idiota Todo en el show WS El uke El boni El césar El cheo El joven Gonzalo Barri Uno Dos La razón a Puebla La razón a Puebla presenta Asunto Galaxia Que me escuches Y yo te quiero decir Quiero pedir Quiero pedir Perdóname 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 El príncipe del sabor Apoyando a su padrino Enfermo 34 poniente El huerro Para el bailo Decir Vámonos a bailar La galaxia tuyo ¿Cómo se llama? Vamos a bailar la música perrona Y esto es Que retumben a sus helados Que resmen en su agudo Que llega yo Tacharamadón de Guadalupe De cola Márez de sopas John a York La del Kevin de Toy El Puchis La famosa Martina Al bollito y el coleta Todos los MF malitos bollos Y siempre La banda galáctica Las cosas hice ¿Qué cosas? Y sé que soy culpable ¿Qué cosa? Para Pau Para los hermanos Que la quiero un chico Que soy culpable Lo sé Lo sé Los otros pibes Unas urnas Estribes Craco Pero Estazos Los líderes Los otros los deben ser morales Son 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 sonido Galaxia Galaxia Te lo pido No quiero perderte La luz de mi alma Se enciende El verde Su mar Mándame un saludo Mándame un saludo Perro para el sonido Desconocido El más idiota Su foto ausencia Me aprecio el sonido Desconocido Si bien se estaremos Tocando el chaco Sado de México Sonido Rope Madre Esa canción Mándame un amor Sido Pilar de Jesús Vamos a bailar Como dice La racona Puebla presenta Asunto Galaxia Perdóname Perdóname Y quiero que me escuches Pues sé que tu hijo En su fe Siempre reportándose La onda de Juan El hermosísimo Shrek A ver Michele Que la amo De Juan Muñoz Ajá 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 Vámonos a bailar Saludos Que ya se va He dejado De amarte Se va La racona Puebla presenta Asunto Galaxia La banda galáctica La racona Puebla La racona Puebla La racona Puebla Yo fui a la panadería Y allí me encontré Con Juan Yo fui a la panadería Y allí me encontré Con Juan Que estaba comprando Y los leñones que había Con Juan Para los damas y caballeros Estamos dados Ciudadan menos Aquí echándole ganas Echándole sabor Por supuesto Para toda la gente Que nos acompaña Saludos a los desconocidos Sonidos rompemadres Recordados Un con sonido de galaxia Por supuesto De lado a lado De esquina Ya presente Con el chico de las cabinas Un saludo Para toda mi bandera De Guadalupe Tecola La banda galáctica Por ahí mi compadre Topo Un pesito de voz Un pesito de voz Por ahí mi compadre Topo Se anda bañando todavía Saludos especiales Para el chuki De Ixtulco Tlaxcala Yeah, yeah Galaxiazo Sonido Galancia Galancia De parte de lluvia De rosa Son la ola Por ahí mi compadre Topo Un pesito de voz Un pesito de voz Mi compadre Topo Saludos especiales Ahí está Ahí está Por ahí don Muli Tengo un peso Voy a dar Damas y caballeros Vamos a le dar por su voz Saludos a toda la bandera Que bueno pues hoy Se encuentra acompañándonos La banda galáctica Y vamos a hablar ahora Algo que bueno pues hoy Se lo vamos a dedicar Especialmente Mi compadre Topo Este tema se lo vamos a dedicar Especialmente Y con mucho cariño A mi compadre Topo Y toda la gente De Sonido de La Habana Toda la empresa De la familia Sertuche Por supuesto Un besito de voz Un besito de voz Un besito de voz Para Lumpia de Rosas Saludos especiales A toda la banda De Ciudad Que bueno pues nada más Nada más se da menos En este bonito programa Nada más se da menos Les vamos a dedicar un tema Con mucho cariño Por supuesto El tema que se llama Nada más se da menos Tu amor Tu amor fue una mentira Vámonos a la música Damas y caballeros Y vamos a bailar Un tema muy romántico Para todos los enamorados Para todos los famosos Chacalosos De La Paz Para el famoso Manchis Vámonos a bailar Una salsa rosa Un saludo para el Tomo Saludo de La Habana De parte de Juan Muñoz Saludo Blas Que ganas con decir mentiras Como dice Como inicia Como inicia Damas y caballeros Escucha Que bonita letra Escucha Que bonita melodía Que ganas con decir mentiras Que ganas con hacerme esto Vamos a bailar salsa Acaso no te has dado cuenta Que es mi vida Que está en juego Porque nunca fuiste así será Vámonos Riggis Por ser Para todos los chuguis De palabras que hay De parte del Cuervo García Gracias Tus mentiras Ajá Una gota de agua fría Me duelen los... Vamos a la salsa Este amor Vámonos a la salsa Que hizo amor Era un pasado tiempo Tengo el pecho destrozado Tú mudaste con mi vida Escucha Que bonita letra Que bonita melodía Me dañaron Con plazo de gola de tu Mi sueño eres tú Eres mi sueño Para Jonathan Ramírez Vamos Riggis Salsa Tú sabes que te quise mucho Y sin embargo me fallaste Tu amor solo era una mentira Tú me desilusionaste En Camila Galaxia Me duelen los sentimientos En Camila Leo Rojas Tengo el pecho destrozado Tengo el pecho destrozado Tú mudaste con mi vida Vamos a bailar una salsa romántica Soy yo Para enamorados Decepcionados Decepcionados Un saludo para el hijo de la luna Soy yo Y DJ Willow De Santa Rosa de Lima Ateco Un saludo para el chile Vamos a bailar Salsa En Camila Leo Rojas Estos son los temas Que baila toda la banda La banda galáctica Suave Suave La banda galáctica Pasadía un poco fui de ti Fui tan solo una ilusión Vámonos a la salsa Me engañaste Me dejaste Sabrazo Me engañaste Pulaste mis sentimientos Me hiciste perder el tiempo Yo era tu pasatiempo Y dime que no hice por ti Tanto, tanto amor te di Falso fue tu amor Mucho me hiciste sufrir Me engañaste Pulaste mis sentimientos Me hiciste perder el tiempo Yo era tu pasatiempo Vamos a bailar Sabrazo Y tu cariño era mentira Salsa Algo de Pedro Navaja Soy Soy Ay Sale calor Ahora Me engañaste Pulaste mis sentimientos Saludos desde Monterrey Saludos a Briss De parte del Quisca Para Pilar de Jesús Soy enamorada Mil felicidades Vamos a bailar Vamos a bailar Salsa Salsa Sabroso Tiene bonito Y abrazé mi compadre El dos y El dos y El dos y Vamos a bailar Subele pareja Tambor Tambor Sale Saludos para El Richie Pasatiempo Lagacá Tiene Musica Pasatiempo Pues que le voy a hacer Pasatiempo Con tu falso querer Pasatiempo Tu no tienes sentimiento Pasatiempo Vamos a bailar Todos los sentimientos de corazón Ahora Pasatiempo Acabaste mi vida ensalada Pasatiempo Pasatiempo En cabina Leo Rojas Directamente Desarricido El buen suceso La escala El sonido Galaxia Bueno, chicas Caballeros Vamos a continuar En el sobre el programa Con saludos Y por aquí Vamos a dar más Saludos para el Richie Saludos para la parquita De BMW Que nos acompaña Saludos para mi sobrino Ángel Y para el bebé De la casa Josefito De ocho meses Siguiendolos Desde el cabo Por supuesto Un saludo Para los caseros De la Romero El Edano El Furby El Negro El Totas Escuchando A sonido Galaxia En la Romero Vargas Para sonido La Habana Guarané Blas Y sonido Galaxia Por supuesto Que nos acompaña Toda la gente De sonido Blas Damas y caballeros Vamos a continuar Bailando sabroso En esta obra De programación musical Precisamente pues hoy Tenemos todo Y todo preparado Y vamos a compraser A la Banda Galáctica De Coraza Con ese tema Que nada más nada Se llama y nos dice Así La Banda Galáctica Vamos a bailar Sabrá ese número Que nos dice Para el Nacho De Multisistemas Vamos a bailar Escucha como inicia Todo el mundo bailar Vámonos a ver Sabroso Ajá 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 Ale Sol 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 Solido Galaxia Galaxia Junior Saludos De mis amigos De las Galas México Sabroso Sabroso Vamos a bailar Los arcos del dengue Del amor Ritmo Vámonos a la pizza Ahora La Banda Galáctica Como dice Así dice Buenas tardes Sabroso Vamos 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 Y abrense De mi Comada El Rubis El Chivo El Vaca El Perro Lanza Toro Ajá 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 Tanda Aquí De mis amigos De las Galas Ritmo Vámonos 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 A Cacacacacacacacia Junior Directamente De San Isidro Buen suceso De las Galas Vámonos A la pizza Salve De la que De su dedo En vivo Sale De salas Vámonos A Vámonos A la música Ahora Sabrosos Chévere, que chévere, que chévere Porque ya solo los recuerdos quedan en memoria ¡Arriba! Porque en una vieja Escuela hicimos historia Para los juniors De la hacienda de un Para eso somos el Jorge y el ñoña Saludos para el servidor Ángel Para el viejo servidor Ahora Para los cancillos de la Romero Vargas El Hernán Alfurmi El negro y el Dordas Ajá, ajá, ajá Porque tres colores y de mi rosario Tres colores y de mi bandera Siempre con la banda galáctica Hasta el ñoña que yo me muera Para el sopa Señora, el Jorge, el Goli El Gucci, el Kevin Y a presa de la Momsa La Martina Hasta Guadalupe de Gola La banda galáctica ¿Cómo dice? Para el tabu de la elección dos mil Siempre con su padrino Sonido Galaxia Saludos para el sencillo del señor San Pedrito Está guapa Y siempre con su galaxia De coraza El misionero de la cumbia Galaxia Junior ¡Vámonos a la pizza! ¡Vámonos a la pizza! Saludos para mis valientes Andrés Valles Puebla, Puebla El señor Lula Guevara Échale puro sound Un saludo para el caro de verde Su novio Enrici ¡Vámonos a bailar sabrosos Que ya se va! Tiene ritmo Cállate 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 La cumbia La cumbia La cumbia Va a empezar Y los tambores Van a sonar La cumbia La cumbia Ritmo de alegre, cadencia tropicana Ritmo de alegre, cadencia tropicana Que expresan el sentimiento de mi tierra La colombia Vamos a continuar con los saludos para Carlos de parte de su novio el Richie Para la Miguela, el Ñuño de Monterrey que nos acompañan para el Lira, el Cebollín, el Chamo, el Huero y el Quiel que nos acompañan de ese lado Vamos a presentar un tema Vamos a presentar un tema Donde pues precisamente vamos a saludar a Elías Enrique Manda los saludos compadres por dos para Elías Enrique Vamos a verles un tema donde precisamente pues hoy Se lo vamos a dedicar con todo cariño Y ese bonito tema empieza bonito y sabroso Bonito y sabroso empieza ese tema Vámonos a la música señores y vámonos a bailar lo que se llama y nos dice El fantasma de tu amor Vamos a empezar a bailar con la magia La magia sanjuanera Grupo de la magia sanjuanera Grupo de la magia sanjuanera Vamos a empezar a bailar sabroso Subele Upa upa Y nuevamente Con sabor a barrio Hola señorita del Aula de Remo Colombiano Este en youtube Un saludo para unos ojos Un saludo para los ojos? Que es buenito Vamos a hablar los rumos en la magia de San Juanera ¡Ajá! 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 ¡Sí! ¡Reto! ¿Por qué no es un demanda ni un tarismán? Interactivos blues Señor Reyes Anand Rey Globosismo Marín Barato Chalamán de San Miguel de Jotla Puebla Puebla Saludos a Chava Saludos a la gente de Jacinto Puebla Saludos para las guardas en Aguascalientes ¡Calor! ¡Sale! ¡Abrose la mesa! Vamos a ver el fantasma de tu amor ¡Ahora! Saludos para el sentado Ritmo Que reducen esos cueros ¡Cueros! ¡Anda! ¡Anda! ¡Anda el saloso! ¡V entrada de Ritmo! ¡Puebla de Ritmo Antonio de Bocas del Reino con Mister! ¡Ahá! 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 Galaxia Junior Vamos a ver luego Tamores Venga los Tamores Es Tamores con la banda La banda galáctica ¿Quién, chavaco, quién? La banda galáctica Tamores Desde la feria de Cachigo, Puebla Mañana Cachigo no duerme Sus dudas tradicionales Alfombras De Padre Pedro Salvador Salud para el Gil Sae, Sae, Sae En la magia sanjuanera Ritmo A los de vallenados de la cumbia Sí, señor Vamos a ver Se llama Cacacacacaca Cacacacaca El fantasma de tu amor El fantasma de tu amor El matamón Upa Upa Ay, que dolor Arbigo Padre Se tomó Sonido de Havana Departes Sonido del Junior Miguel Vargas Sonido Junior Cacacacaca Cacacaca Cacacaca La Banda Galáctica ¿Cómo se llama? En cabina Diego Rojas Vámonos a bailar No puedo No puedo Para toda la banda de la Raza de DTC De varios compadres De Cotemer Saludos a los buenos días Para Pilar de Jesús Que presente 100% enamorada de coraza Ajá Y esa Y esa Acá habla bonito compadres Presos Dux De Santa Rosa y Zapa Proche baile de la versión del 9 de diciembre Sonido de ilusión La tierra todo gratis Organización del centroquíter a la bella presente La tierra del chorizo Son, son, son Sonido Galáctica 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 Buenas tardes y caballeros Estamos Se da menos Precisamente llegando Casi casi La recta final Para la versión de Xter Toluquita presente Toda la gente De Toluca Que bueno Pues déjenme decirle Que bonito es Que bonito es Toluca ¿Verdad? Nada más se da menos Que bonito es Toluca Y por supuesto Toda su gente De ahí De Toluquita la bella Presente es la tierra La tierra del chorizo Saludos para el Bambás Que nos acompañe De ese lado De parte de Oscar Adrián Ramírez López Toda la galaxia Que nos acompañe En ese bonito programa En esa bonita sintonía más Aquí En la radio Número 1 Por internet Lo que es La Rectora Puebla Vamos a ver Es un tema sabroso 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 Vamos a iniciar A ver A ver Tabones ¡Cumbia! ¡Vámonos a ver algo ¡Cumbia! ¡Tabones! ¡Suena! ¡Caraxia Junior! ¡Vámonos a ver algo Las galeñas Para el viraña Julio Sonido Sonido Prox Guanajuato ¡Vámonos Rishi! ¡Vámonos a ver algo Sabroso ¡Anda! ¿Cómo dice? Tanta galeña Tan linda que hay Y yo no sé Mira el cielo Mira la luna ¡Kixboy! La mano No va a ser operada Como ninguna Hoy siempre Es un galaxio Por siempre Para siempre ¡Oh! ¡Ea! ¡Vámonos a ver El pastor López! ¡Vámonos a ver algo ¡Cumbia! ¡Vámonos a ver algo ¡Cumbia! 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 ¡Batuta! ¡Cumbia! 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 Batuta, a la costadera 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 Con la voz de huevos Con la voz de huevos para todos los intrusos Y hermanos de su malico Tontime Guacá Puebla Para ese lugar El vado Chagos de Tegas El jespe y el chipo Para el grillo Que a Mercedes de Marciana Y todos los que volaron Lo dice mi compadre Mandirón El gaso es desde Califas Para todo el mundo enero Vámonos a ver el bonito que dice Ajá, 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 ajá Vámonos a bailar Saludos para el menos Debate de Rubén Mendiola Sierra Vámonos a bailar sabroso Impacto su paupa Todos los primos monedos La Banda Galáctica Sol, 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 sonido Galaxia Lanxia 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 Bueno, buenos días y caballeros Hoy estamos dos de menos saludando Dice con la voz de huevos para todos los intrusos del barrio de San Juanito Totime Guacán Puebla aparece El S. Uva El Pato El Chango El Chacas Para el Chespi que nos acompaña Para el Chepo, para el Grillo, para la Marciana Todos los que mandaron lo dice Lo dice el maldito casco Desde Calipas para el mundo entero Aquí con sonido Galaxia por supuesto Es lo que quiero en la Rancón de Puebla Para el Feroz Saludos para el Feroz De parte de Rubén Mendiola Sierra Para el Chas Delgado E-A-E-A Ahora nos vamos y caballeros Vamos a continuar A ver con más de música señores Hoy Donde precisamente Porque lo tenemos listo y preparado Donde vamos a agarrar parejas Y vamos a bailar Todo lo que nos dice Bien bonito y sabroso Vámonos a bailar Esto del grupo Adicción Sabrá eso que dice Vamos a bailar mi pobre Mi pobre corazón ahora Vámonos a bailar Una canción de ritmo colombiano Ahorita me la mandan A la manden A la manden Para la señorita Laura ¡Ale! Para el sonido de Galaxia de México DJ Lolo Son Lolo Saludos especiales Saludos de Galaxia de México El original De hace 72 años Saludos Manchesco Todos los pequeños bosay Desde Toluquita la bella Muy bella Galaxia tuyón Moré De ti perdido Con mucha emoción Pero es el tiempo Y todo borracho Con Lolo Para mi comadre Toma la gente El sonido de La Habana Ajá Ajá De tu Galaxia Y a presentar a todos los cielos De San Míncano Puebla ¡Hermocito Cepeda! Sin pensarlo más He decidido Que te he de olvidar Aunque falte a lo que te prometí Porque ya no soporto esta mal Siempre todos los internacionales Se has hecho por mi sufrir Sé que dolerás Saludos de Drago de Valle Para Miriam De ti perdido Mucha emoción Pero es el tiempo Y todo borrarás Las cosas bellas Este gran amor Sé que te fallé Pida mira Mi pobre corazón ¡Vámonos a bailar sabroso Mi pobre corazón! ¡Así se llama! Saludos para Caleras ¡Vamos allá! Hasta Tenanto de Valle Para Miriam En cumpleaños ¡Mis felicidades! ¡Siempre con su orido! ¡Sabroso! Toda la gente de Caleras Para Maritere Calito ¡Vamos a bailar! ¡Siempre con su orido! ¡Siempre con su orido! ¡La banda Galactica! ¡Y aunque estés lejos! ¡Abrazo de la sabroso! ¡Sentir tus labios! ¡Mire bonito la rola! Son los recuerdos De este gran amor ¡Pobre corazón! ¡Siempre con su orido! ¡Para el pichi! Todo quedará Las cosas bellas Que hubo entre los dos Cada momento Estoy pensando en ti ¡Ay, qué tormento Para mí sufrir! ¡Siempre con su orido! ¡Siempre con su orido! ¡Mira mira mi pobre corazón! ¡Estás sufriendo solo por tu amor! ¡Siempre con su orido! ¡Siempre con su orido! ¡Siempre con su orido! ¡Vámonos a ver el sabroso ahora! ¡Siempre con su orido! ¡Ajá! ¡Siempre con su orido! Un saludito para nada más se da menos Para Amada que hoy cumpleaños Mil felicidades Amada que hoy cumpleaños Que se la pasen de mejor de parte de un servidor Uy, uy, sí que está en Indurita el hermoso sonidero No tanto, no tanto, pero bueno Saludos especiales A toda la banda que nos acompañe de ese lado La banda Galactica Recuerden amables amigos míos Amables, amables oyentes Que bueno, pues que nos escuchan Próximo 16 de septiembre Allá en San Isidro, buen suceso, nos vemos La presencia nada más se da menos De sonido España 97 Directamente de Insurgente España 97 Sonido Mr. Flower, sonido Galaxy Sonido Siniestro, sonido Finger Sonido Monster y sonido Sabrosito del sabor Nada más se da menos Y próximo 15 de septiembre La presencia musical de los grandes exponentes de la música Mi compadre Chucho, sonido Mr. Flower Sonido Galaxy La presencia musical también De sonido Siniestro Sonido Monster Sonido Finger Y sonido El sabrosito del sabor Bueno, damas y caballeros Vamos a continuar Con la música Donde precisamente empezó Hoy Con este tema Bueno, vamos a enseñarnos Vamos a dividir En toda la bandota Que Bruno Hernández Se encuentra acompañándonos En el sorprendente programa Y vámonos a bailar Un tema del grupo Jujuy Un tema del grupo Jujuy Un tema llamado Titulado Me gustas Vamos a bailar Vamos a bailar Algo del rey del garipeo Que bueno, pues bueno Se nos adelantó Por supuesto Vamos a bailar Al ritmo y el sabor Ahora Se llama Y cómo explicar Que simplemente Me gustas Vamos a ganar Parejas Vámonos a la pisa ¿Cómo se llama? ¿Qué dice? Es el grupo Jujuy Me aloca el roce de tus pies Tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo Todo me gusta de ti Vámonos a bailar Se llama Me gustas Vámonos a la pisa Vámonos a la pisa Un saludo Un saludo para la vaga Hoy en el dubleaños Entre caras y bocinas Este es el mejor de las caminas Vamos a la droga de la bella Muy bella Te tengo del valle Barrio de Tepas Cá, 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 cá Amores Saludos para el Tomus Terry Hazle un saludo para mi esposa Lolis Aparte del Monkey Amor, amora, amora Esa canción es especialmente para ella Para Lolis Aparte del Monkey Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo De todo me gusta De ti Vamos a bailar sonoso Chévere que chévere que chévere Ahora Con sentimiento Vámonos a bailar enamorados Dale ¡Alto! ¡Amarnecef포! ¡Párado del sobie! ¡ 거ç de dimensión latina! ¡Bretonio! ¡Alas, beboy! ¡Aminolas! ¡Maralbí! ¡Azatacodemeck! ¡Benido Juárez! ¡Vámonos a bailar! Esto no hacen ¡Bretonio Martínez! ¡Para qué no bailes! ¡ miden Spaderos! ¡Ajá, ajá! ¡Ya! ¡Hey, chúbes! ¡Gacá, gacá, gacacia, junior! ¡Gonzalo! ¡Vamosísimo! ¡Gotti Timtero! ¡Aclesia Jerónimo Caleras! ¡Se basa! ¡Un saludo para el permamorra! ¡De parte de 2016, Martínez! ¡Se basa! ¡Gacá, gacá, gacacia, junior! Bueno mis amigas y caballeros Estamos ya en la recta final Damas y caballeros hasta la próxima Que Dios me los bendiga Saludos y muchos besos Para mi esposa Miriam Guzmán Que hoy cumpleaños, mil felicidades De parte de Fernando La banda galáctica Damas y caballeros Hasta la próxima, que Dios me los bendiga Nos vemos el próximo miércoles De tres a cuatro, misma hora, mismo canal Y recuerden Felices fiestas patrias No tomen un chingo Y recuerden que si toman no manejen Y pues bueno recuerden que no No es bueno hacer problemas Es mejor, pasenla, diviértanse De lo mejor Toda la banda galáctica de coraza por supuesto Saludos para Freddy Grupo de Grupo Mecados Saludos para la familia Galindo Damas y caballeros hasta la próxima Que Dios me los bendiga Nosotros ya nos vamos Y bueno pues recuerden Que Dios me los bendiga Y si es que toman Por ahí se toman uno a mi salud La banda galáctica Son sonido Galaxia Anticanten Son sonido Galaxia Galaxia Y un negro Galaxia 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.